Rebeles, ¿hay algún mensaje que se envía desde el gobierno con estos señalamientos, con esta solicitud de desafuero a cabeza de vaca? ¿Algún mensaje hacia los grupos criminales, a los políticos corruptos involucrados de que no hay impunidad o de que las cosas cambiaron? ¿Hay algún mensaje y cuál es? Yo creo que el mensaje es que nadie va a quedar exento de investigación. No necesariamente puede haber un castigo de la justicia, pero sí el castigo de la opinión, el castigo mediático, ya está de hecho y se va a confirmar. Creo que se va a confirmar. En vez de que él pueda aportar pruebas en su descargo, pues se le va a confirmar cómo hizo operaciones con su familia, con su esposa Mariana Gómez Leal, con su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, con su hermano que es senador de la República, Ismael García. En fin, son empresas que él fundó hace tiempo y que no reportó las ganancias tampoco a la Secretaría de Hacienda. Estamos hablando de que reportó 6 mil millones de ganancias y tuvo más de 40 mil. Entonces, creo que eso ya lo coloca en una situación muy incómoda y por eso está pidiendo el auxilio de su partido, de sus amigos gobernadores que están en este grupo en contra de Andrés Manuel López Obrador para salvar el pellejo, pero creo que ya no lo va a salvar, la cara ya no la salva. Puede salvar el juicio, digamos, en la fiscalía, por lo que te decía, por cómo pasa por diversos filtros, ¿no? Pero él de alguna manera ya se confirmó que fue socio de los Briviesca, que fue muy amigo de Calderón, se acusa de que incluso consiguió dinero para la campaña de Calderón. En fin, son varios elementos, además de los que están en la fiscalía, en los cuales se le puede juzgar.